Bienvenidos, hoy en Negocios vamos a hablar de la felicidad, como esa fuerza suprema que impulsa la productividad. Nuestro invitado es Iván Mazo Mejía. Iván, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Gracias Paola, complacido de estar nuevamente en este maravilloso programa empresarial. Iván, cuéntenos qué será, qué será lo que pasa en las compañías que la felicidad no es un indicador a la hora de medir cómo va la compañía, no hace parte de ese balance scorecard. Pues esa es una de las cosas que yo mismo no entiendo, porque tal vez los propios gerentes, presidentes de compañías o empresarios, como la felicidad es tan escasa, al no vivirla, pues no la incluyen. Pero quien verdaderamente reconoce en su vida la felicidad como un elemento trascendental para los grandes resultados, sabe que la felicidad es la fuerza suprema de la productividad. Definamos la felicidad, porque la felicidad no necesariamente debe entenderse como estarse riendo todo el día, sino que la felicidad es más profunda. Paola, la felicidad es vida en plenitud, no es estar alegre, no es estar eufórico, porque es que ¡ay, estoy feliz! Fíjese, ¿verdad que es que utiliza muy mal el lenguaje? No, estás eufórico, no feliz. Entonces, yo puedo estar en un estado de felicidad en el velorio de mi madre, eso no se entiende, porque la felicidad es un estado. Si es un estado, las circunstancias no tienen por qué alterarlo. Por lo tanto, la felicidad no se altera cuando tengo problemas con el jefe, cuando tengas problemas con un cliente, cuando tengas problemas con el proveedor. La felicidad no se altera por lo que pase, la felicidad es un estado. Entonces, las circunstancias llegan al estado y son las circunstancias las que se transforman. Pero como la felicidad generalmente es euforia, entonces es circunstancial, entonces es la circunstancia la que determina si estoy feliz o no. Y eso no tiene nada que ver, Paola. Puedo estar en una quiebra y ser feliz, me pueden amputar una mano y ser feliz. Felicidad como estado de conciencia. Como estado de conciencia, porque es que la felicidad se hace en niveles de conciencia. Y hablemos entonces de cómo esa felicidad se ve en nuestro cerebro. En nuestro cerebro, la felicidad se ve de la siguiente manera. La felicidad se produce solamente cuando uno la hace posible. Entonces, la gente dice, ah, es que la felicidad no existe. Pues si no la haces posible, no existe. Se ubica en el cerebro, en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la evolución del cerebro, la última evolución de hace 200 mil años. O sea, un instante. ¿Sabe, Paola? La inmensa mayoría de las personas, por encima del 99%, no han despertado el uso del lóbulo frontal. Es más, estoy seguro que demasiada gente que nos está viendo en este momento jamás había oído eso del lóbulo frontal. No tenía idea que tenía uno y no tiene idea para qué es. Y es allí donde se produce la felicidad. Felicidad es lóbulo frontal despierto, que es lo mismo que conciencia permanente en la vida. Porque hablamos de diferentes cerebros. El cerebro entendido desde ese cerebro reptiliano, como es inicialmente el de las emociones, ¿no? No, el cerebro reptil es el instintivo. El de los instintos. El de los instintos. Y es el que maneja el sistema autónomo, que produce nervioso autónomo, que es el que produce la respiración. El que hace que nuestros riñones funcionen. Todo esto es sistema reptiliano o cerebro reptil. Luego viene la otra evolución del cerebro, que se dio en los mamíferos, que es el cerebro límbico. Límbico. El límbico es el de las emociones. Y por último, la última evolución de hace apenas 200 mil años, o sea, hace un suspiro, hace un suspiro, el cerebro, el lóbulo frontal. La corteza. La corteza prefrontal, que es el cerebro inteligente, donde se aloja la conciencia y donde se da la felicidad, produciendo unos transmisores llamados dopamina y la otra es la endorfina. Esos son los neurotransmisores generadores de la felicidad, del bienestar, de la placidez. Entonces, cuando hablamos del cerebro, cuando sabemos que las personas son las que conforman las compañías, entonces, ¿por qué decimos que la empresa gana, gana desde el punto de vista cuando está produciendo o ayudando a que sus personas, sus integrantes estén más felices? Porque hoy lo que más se pide en una empresa es creatividad e innovación. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que las empresas piensen en creatividad e innovación y no se les haya ocurrido conectar felicidad? Es decir, prerequisito para la creatividad y la innovación es la felicidad. Todas las empresas hablan de la importancia del servicio. Usted sabe que yo trabajo el tema de servicio en las empresas y muy poco cuando voy a las empresas me conectan felicidad con servicio. Y cuando estudiamos los grandes servidores de la humanidad, nos encontramos gente profundamente feliz. El servicio excelente es propio de gente feliz, porque prestar servicio es muy difícil y las cosas más difíciles, más complicadas, hay que hacerlas en estado de felicidad. Y se habla del servicio como esa atención al detalle. Y cuando uno está atento al detalle, pues tiene que estar consciente. Entonces, ahí es donde va hilando el tema de felicidad, ¿no? Claro. Otro aspecto que gana la empresa en estado de felicidad como productividad, en cuanto a productividad se refiere, es que se dispara el trabajo en equipo, porque las personas felices se relacionan mejor. También vamos a encontrar un mayor compromiso, porque las personas felices se comprometen más fácil. Solo es posible que se comprometa auténticamente una persona feliz. Y se optimiza la comunicación. Las personas felices se comunican de forma transparente. Y así verá, Paula, todo lo que se gana. Los resultados se disparan, porque va a haber mayor aprovechamiento del tiempo, mayor aprovechamiento de los recursos, porque en estado de felicidad, el cerebro, como es un estado de conciencia, el cerebro es más inteligente. Somos más inteligentes. La felicidad aumenta la inteligencia, porque aumenta la conciencia. ¿Cómo hacemos entonces? Porque nuestros televidentes se deben de estar preguntando, bueno, eso suena muy bien, pero entonces, ¿cómo es que vamos a propiciar la felicidad en nuestra empresa? ¿Qué se debe hacer? Debemos permitirnos fracasar más. Tal Ben Sajar es el director de la Cátedra de la Felicidad en Harvard, la cátedra que más gente llena, la cátedra que más se llena. Y tal Ben Sajar empieza la cátedra diciendo, diciéndole a los alumnos, más de 1.200 asistentes, permítanse fracasar más. Y nosotros le tenemos fobia al fracaso. ¿Por qué permítanse fracasar más? Porque cuando te permites fracasar más, te va a generar una mayor sintonía con la vida. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues absolutamente todo, porque voy a ser más atrevido. Si me permito fracasar más es porque voy a ser más atrevido. Voy a correr más riesgos. Voy a aprender de esos errores. Entonces voy a aprender. El otro aspecto, ¿cómo hago para que haya más felicidad en el trabajo? Es respete el poder del error. Paola, muy pocos entienden que el error es la única fuente de aprendizaje. Única fuente de aprendizaje. Yo mismo cuando supe eso me quedé un tanto paralizado. Sí, sí. Hay que amar el error. Hay que permitirnos cometer errores. Porque las personas que se permiten el fracaso y errar son mentes libres que están volando. En la teoría Kaizen, Iván, como para complementar un poco con esas diferentes teorías que en el mundo empresarial están llegando y que se van quedando en algunas compañías, existe específicamente el del error. Y es exalte el error en una mesa, la mesa roja, ponen el error y todas las personas pasan a mirar qué fue lo que pasó. Pero no es solamente el error, sino cómo lo solucionaron. Y es cómo aprenden las compañías de ese tipo de circunstancias, por ejemplo. Por eso a mí me gusta decir... No tape el error, muéstrelo y que todo el mundo aprenda de él. Me gusta decir empresarios, padres, líderes, premien los errores excelentes, castiguen los éxitos mediocres. Es mejor un error excelente que un éxito mediocre. Bueno, Iván, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios, hablando de todos estos temas de felicidad, pero sobre todo entendiendo que la felicidad sí está ligada a la productividad y que si lo entendemos así en las compañías, pues realmente vamos a aprovechar esos errores que se cometen para aprender de ellos, pero sobre todo permitir que la gente sea más feliz entendiendo la felicidad como ese estado de conciencia. Así es, Paola. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Este es Negocios y ya regresamos.